Damas y caballeros, este es el show de Oscar Flores y comenzamos. Y bueno, pues sí, aquí estamos con ustedes en un programa más del show de Oscar Flores. Y pues déjenme les cuento, tenemos un chingo de cosas que platicar. Antes que nada queremos pedir un poquito de disculpas que, bueno, muchas disculpas. Es que lo que pasa es que andamos un poquitito ronquitos. Lo que pasó fue que fuimos allá afuera y estaba bien caliente y luego nos metimos para dentro y estaba bien frío. Y salimos para afuera otra vez y estaba bien caliente, algo así. Y pues antes que nada queremos mandar un saludo para todos los de allá, de parte de todos los de acá. Y para todos los de allá me refiero a todos los amigos que nos están sintonizando desde por allá de México. Ah, qué buena onda al México. Cómo te queremos. Y todos Centroamérica, Sudamérica, España y toda la onda donde hablan español por allá, donde quieran nos escuchan. Con decirles que hasta en Tokio, Japón y en varias partes de Japón nos están sintonizando. Bueno, tenemos que poner un poquito más el programa diferido porque el horario, pues, ustedes saben, no es el mismo. Están 16 horas más adelante que nosotros por allá. Nosotros estamos en el tiempo de la zona del Pacífico por acá en California, pero ellos están 16 horas en frente de nosotros. Bueno. ¿Concidado? Pues sí, resulta que ahorita, por ejemplo, estamos en el día jueves. Bueno, supongamos que son las 2 de la tarde por acá en Los Ángeles. Entonces, en Japón serían las 2 de la mañana más 4. Entonces, vendrían siendo las 6 de la mañana del viernes. El viernes. ¿Les gusta mi gorrito? ¿Está bueno, no? Órale. Bueno. Estamos bien encabronados porque estamos viendo el juego de un este pendejo. No saben ni cómo manejar el baboso. Van ganando, ¿no? Y luego, de repente, no iban perdiendo, parece. Y luego empatan y luego se ponen enfrente. Luego ya los dejaron abajo por puras pendejadas que hace este manager. No me gusta decir un nombre, pero parece que les dicen de Los Ángeles Dodgers. Babosos. Bueno, no quiero insultar a todos los fans que les gusta el béisbol y que les gusta específicamente ese equipo porque a mí me encanta. Y es un equipo que yo crecí, pues, admirando desde que estaba chavo. Yo a mí me gustaba mucho ver el béisbol y es una de las ondas que mi jefe, pues, me ayudó mucho a entender, ¿no? Y a mis hermanos también, este, entonces, ah, fuimos desde muy pequeños aficionados al deporte, a varios deportes. Y uno de ellos fue el béisbol y mi equipo favorito cuando yo crecí fue, ah, le llaman los Dodgers de Los Ángeles. De Los Ángeles Dodgers. Y entonces, los pendejos están perdiendo, ¿no? Este manager, sin tener que decir su nombre, pues, se llama Dave Roberts, el baboso. Cada vez, cada vez que el equipo está enfrente, este güey hace lo posible para que ellos pierdan. Casi, casi, casi como si él odiara al equipo. ¿Por qué? Y como si solamente estuviera aquí porque le están pagando un chinga madrata al lado de feria, güey. No manches, hijo de tu pipu. Ahora, pues, ahí nos están mandando un comentario de, ¿cuál fumaste, hijo? No, 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 aquí no fumamos nada de eso, ni aquí nomás le ponemos un chingo al ejercicio. Ya ves mi figura como está bien chingona, güey, no manches. Y tenemos un chingo de energía, eso sí tenemos aquí en el programa, pero energía, pero hasta para entrar para arriba, no manches, güey. Tenemos un chingo de energía en este programa. ¿Y de qué se trata el programa ahora? Ay, güey, ya se me olvidó. ¿Y qué, güey? ¿A poco tú eres muy chingón? Ah, ¿a qué? Peno. Bueno, pues, estamos en el show de Oscar Flores y queremos decirles que vamos a ir a un comercial. Vamos a tomarnos un pequeñito comercial, pero ahí venimos enseguida porque les tenemos un chingo de olas bien emocionantes que les van a encantar. Y que para toda la pinche raza que les encanta escucharnos en español, no pierden la esperanza. También hacemos muchos shows en español. Ya ves que estamos también, pues, 50, 50% en inglés y en español. No se agüiten, hombre. Es que tenemos un resto de raza también que nos escuchan por allá en Japón y nos sintonizan en varios otros países, pues, que solamente por medio del inglés podemos comunicarnos con ellos. Si no, pues, nos van a mandar a Chihuahua un baile. Pero les agradezco mucho su... ¿Cómo le llaman a esa madre? Pues, tienes, este, ah, la paciencia, la paciencia, cabrón, que no se te olvide, pinche Oscar Flores, mamón, cabrón, si ya se te está olvidando el español, no abuso. Ya no mames cómo es con Flays y ya no sabes hablar español, idiota. Bueno. Entonces, vamos a... Hoy vamos a ir a un comercial, güey, no mames. Ok, sí. Ok, ahorita venimos. Pues, gracias. No mames, güey, ando bien ronco. No sé qué chingas traigo que la pinche garganta no me está dando resultado. Es que el aire estaba de la madre. Pues, sí, güey. Y qué chingas traigo. Prenda. Oh. Ya, 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 ya. Ya estamos de regreso aquí en el show de Oscar Flores. Y nada más que estabas hablando con un ex acá. Hablando con las mamadas. Pero ya estamos aquí en el show de Oscar Flores y déjenme decirles algo de lo más pinche emocionante que el show de Oscar Flores les quiera presentar para todos ustedes. Bueno, pues, resulta que... Oh, sí, 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 sí. Estamos... Tenemos unos programas bien chingoncísimos. Como ustedes saben que este programa está basado en muchísimas cosas. No nos invitamos a hacer solamente una cosa. Por ejemplo, tenemos un podcast que es este, ¿no? El que le llaman el show de Oscar Flores. Aquí el baboso se pone enfrente del micrófono y de la cámara. Hablar con toda la bola de... Dientes. Y entonces, también tenemos varios... Videos donde presentamos música. Donde presentamos a unos músicos bien famosos. No manches, güey. Acabamos de tener al chavo de allá de Japón que es un baterista que no tiene madres de ese chavo. Pero es un cabrón. ¿Ya lo vieron? Si no, vayan ahí a nuestro canal. No manches. Déjanlo al güey para que sepan cómo toca el cabrón. Este vato estaba tocando con unas personalidades allá en Japón que son grandes. Incluso ahí puse parte de los videos de ellos con el permiso de él para que no nos van a chingar ahí. Y entonces resulta que el vato nos permitió darnos una pequeña entrevista. Y ahí, tú sabes, aquí ya hablando chingadera y media y tocando. Y gracias a una tienda de aquí de instrumentos que se llama The Guitar Center. Que nos facilitó el lugar para poder hacer la entrevista. Y para que mi amigo pudiera tocar y darle en toda su madre a los tambores. Pues sí, ahí estuvimos y estuvimos a los chores y con madres y estuvo así. Pues resulta que el chavo estaba tocando y yo lo estaba grabando. Y de repente que se nos empieza a llenar de pinche gente por donde quiera. No manches, güey. Y empieza la gente a decir, oye, ese cabrón yo lo conozco. Y yo acá, ya me están empezando a conocer a los cabrones. Sí, fíjate que yo sí conozco a este güey. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y yo acá bien modestamente volteé y le digo al vato. Sí, pues soy el del show de Oscar Flores. Eres una señora, volteé. Me mira. A ti, tú pendejo. No estamos hablando de ti, baboso. El baterista. Ah, bueno, señora. Pues sí, entonces se llama Cass. Y viene de Japón y toca con grupos muy famosos allá en Japón. Que ya han andado por allá en Europa y por donde quieran andan de viaje, de giras. Y qué gacho, ¿no? Porque por un minuto pensé que la gente pues ya me estaba conociendo. Y que yo era la estrella del sur. Y que, oh, este güey. Y yo le conocí con las matas del día de Oscar Flores y con madre y todo. Y no, ni madre. ¿Quién chingas se va a andar pensando de mí? Pongan sus comentarios. No mamen. Pongan comentarios ahí. Déjenos saber qué onda con el pinche pedo. ¿Por qué? Porque sus comentarios son muy... Tienen mucho valor para nosotros. Y sus comentarios nos hacen crecer. Aunque un servidor de ustedes solamente crece de izquierda a derecha. Porque está bien pinche marrano. Bueno, pero sí, sí, sí. Entonces queremos crecer más. Y dejen sus comentarios y háganos saber qué onda. Qué onda con este güey. Y pongan ahí. Es más, mira. Otra vez ya les había enseñado mi gorrito. Me gusta un chingo. Este, sí. Déjenos sus comentarios y díganos qué ondas. De dónde se están reportando. ¿Quién chingas son ustedes? ¿Y por qué están mirando este show? Si este show vale purititititita madre, hijo. Bueno, pues entonces vamos a continuar con más música. Y más alegata en unos cuantos segundos. Y ya perdieron estos pendejos. Te dije, te dije que no pongas el juego. ¿Cuándo estoy haciendo el show? Porque lo que pasa es que me distraigo. ¿Cómo me voy a distraer si me distraigo? Porque estoy mirando el pinche juego. Y luego no sé de qué chingas estoy hablando. Baboso. Ok. Bueno, pues el show de Oscar Flores continúa en unos cuantos segunditos. Y regresamos. Esta es la parte 3, ómula 4 del show de Oscar Flores. Blablabla. 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 Bien, amigos. Pues yo estamos aquí en el show de Oscar Flores. Y un gusto estar aquí saludándolos a todos ustedes. Y saludísimos, pero muy cariñosos para toda la gente que nos escucha por ahí en el Distrito Federal de México. En Guadalara, en Zacatecas, para toda la gente de Chihuahua, de donde es un servidor. Oh, no mames, güey. Díate que eres muy pinche gringo. ¿Cómo vas a hacer Chihuahua, pendeja? Y sí, entonces saludos muy cariñosos para todos ustedes y para toda la gente que está gentrificando ahí a México. No manchen, güeyes. Te están dañando mucho el país ya. Bueno, cualquiera o no. Entonces les estamos platicando que. Ah, no, ya pasó eso. Ya no podemos platicar porque es el siguiente segmento. Y este segmento es patrocinado. Nada menos, ni nada más, ni nada menos, ni nada menos que de. People's Choice. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Nos están patrocinando. Nos dan carne gratis, pendejo. Se llama People's. Beef Choice. No. Nada más, güey. Ya estamos haciendo un comercial y son los pinches patrocinadores que tenemos y ni siquiera me apuntaste el nombre para decirlo pendejo. Bueno, pues esta es una carne seca que usualmente estamos patrocinando. No, ellos nos patrocinan nosotros. Pero está bien sabrosa. Cúmprela. Se llama The People's Choice. Beef Jerky. Ah, ya, ya, ya. The People's Choice Beef Jerky Company. Oye. Ah, déjenme mandarles un pequeñito, una disculpa por ser tan pendejo yo. A nuestros patrocinadores. A nuestros patrocinadores, hijo. Les queremos mandar una disculpa. A nuestros patrocinadores, ¿verdad? Oye, sí, sí. El pendejo que estamos haciendo aquí. We forgot about it. And now we cannot remember the name. But apologies. I'm going to stop by tomorrow to pick up a few more boxes of beef jerky that we really like to eat. Especially when you're drinking a beer. Oh, man. This is amazing. Yeah, 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 yeah. Como decía mi compa, el explora. No, no, no quiero ser copión. Pero decía el güey. Yeah, yeah, conorrea. Bueno, pues estamos en el show de Oscar Flores y síganos sintonizando de donde quiera que se encuentre. Como les decimos, nosotros estamos en California, en el sur de California. Y ahorita está haciendo un pinche calor de la madre, no manches. Y me tienen aquí con unas pinches luces bien fuertes. Este el aire acondicionado. Pero también tenemos el calentón. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta hacer... A tratar a todos y a todo lo que nosotros tratamos, somos iguales con todo, ¿no? O sea que mira, para no discriminar al aire, ponemos el calentón. Y para no discriminar al calentón, ponemos el aire. O sea que los dos ponemos los dos al mismo pinche tiempo. Y hay que se peleen ellos a ver quién gana, ¿no? Ok. Hasta ahorita yo creo que mi pinche garganta es la única que va perdiendo. Ok. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué? ¿Dónde está la onda que les tenemos que presentar? Ay, güey. Bueno. ¿Dónde está, güey? Bueno. ¿Qué quiero, güey? Pues sí. Entonces, este, tenemos... Pues ya, valió madre. Ok. En el show de Oscar Flores tenemos una onda que les queríamos decir muy importante. Esta onda es que... No estén con sus pinches mamadas. Que lo que está acá atrás de mí... Es una pinche manta de esas de terroristas. Porque aquí no somos esos, ¿ok? Es una pinche manta que produce porque la pared está bien pinche rayada y fea. Y no quiero que se vea gacho, ¿no? Pero no quiere decir que estamos ahí hablando que nos tiene que dar una recompensa. Si no, no va a... Le vamos a dar todo a su madre a este güey. ¿A quién? A la productora. A la salida con la chingada. Ok. No, no, no. Nada de eso. Estamos aquí nomás cotorreando con toda la onda, con toda la gente. Y queremos que, pues, se la pasen bien. Que se pongan a reír un pinche rato. Y si no, pues, pónganse a llorar, güey. Me vale mal, güey. Entonces, estábamos viendo el juego de béisbol. Bueno, dirás. Oye, este güey, si ni siquiera son las 7 de la tarde, ¿para qué esté el béisbol? Pues, no mames, güey. Ahora estuvo en el día. Empezó a las 10 de la mañana. Porque el juego de hoy es en jueves. Pues, resulta que él les va a esta onda, para que vean que sí se hay güeyes. En los jueves, los jueves. Ay, la chingada ya me pasa el tiempo. Bueno, vamos a platicarles eso enseguida en el siguiente comercial, ¿ok? Ahorita regresamos. Gracias. Pues, sí, tengo que decirle, güey. No, no, sí, 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 le voy a decir, ahora sí. Déjame nomás platico esto del béisbol. Bien, no, ya estamos en el show de Oscar Flores nuevamente. Entonces, lo que yo les quería explicar simplemente es que si usted no sabe mucho de béisbol, si usted no sabe tanto del deporte ese, le voy a explicar un poquito, ¿no? Mucha gente dice, oye, güey, ¿a qué hora haces tu pinche show? ¿Y cuándo? Pues, eso simplemente no lo decimos, ¿no? Porque en vez de lo grabamos en la pinche mañana, en vez de en la tarde, en vez de a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, quién sabe cuándo lo grabamos, pero lo grabamos, ¿no? Entonces, sale los domingos, los domingos, es cuando... Bueno, entonces, les quería decir yo, bueno, pues, dice, ¿Cómo está este pinche juego? Si el juego es en la tarde o no en la mañana. No, fíjense que no. Hoy es jueves. ¿10 y 15? 10 y... 15 de agosto. Y es en la mañana. Bueno, ya ahorita ya pasó el mediodía. Pero, ¿por qué está el juego en un jueves por la mañana? ¿Verdad? Bueno, la razón es porque el grupo o el equipo de Dodgers de Los Ángeles, ellos andan de gira ahorita. Oye, ahorita están las dos semanas que se van a jugar fuera. Ahorita acaban de jugar contra un equipo que se llama... The Milwaukee Brewers, que viene siendo los cerveceros de Milwaukee. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que el juegue... El jueves en la mañana, cuando se juegue el juego, es porque de ahí tienen que partir a otra ciudad. Y, de hecho, creo que ya vienen de regreso para acá o llegan a otra ciudad antes de venir con nosotros. Bueno, creo que sí. Van todavía a otra ciudad. Entonces, ya llegan con nosotros el lunes. Sí parece ser que el lunes que ahí voy a andar yo de cabrón ahí, saludándoles a todos los vatos ahí. No mames, güey, yo soy el chavo de Oscar Flores. No mames, güey. Dile a aquel güey que venga y me salude. ¿A cuál güey? No, pues al vato este, al japonés. Se llama Otani. Que le pagan 700 millones de dólares porque a Juanita van. Y ni siquiera me quiere saludar. Fíjate nomás cómo está la pinche onda. Eso no se hace. Eso no se hace. A un güey le pagan 700 millones de dólares para jugar a ese béisbol. Me tiene que saludar, lo puto. Cuando yo voy a un chavo, me tiene que decir, ¿Cómo estás, cabrón? Me gusta el chico de tu show, güey. Gracias por demostrar parte de la cultura japonesa y todo ese pedo. ¿Verdad? Pues qué chingado, güey. Pero no, el güey ni me pedo. Bueno, entonces, este... Ya, voy a jugar aquí el lunes y voy a ir yo ahí y obviamente nadie me pela, no se crean. Es un puro pinche pedo. Pero sí, me la paso a ir ahí y compro mis hot dogs, mis cacahuates y unas cervecitas y ahí todo lo que venden estos güeyes. Que, por supuesto, las pinches cervezas, no manches, Dodgers. O sea, te tomas una pinche cerveza y son 30 dólares. ¿Qué chingados es eso? Con 30 dólares te compras tres pinches seises y te pones hasta la madre. Por eso la gente ya no va. Bueno, sí va porque se llena hasta la madre. Y luego te tomas un... Oh, ahí te va. Esta está peor. Te tomas un tequila shot y te cuesta casi 50 dólares. Depende de cuál tomes. No manches. 50 dólares por un shot de tequila. ¡Asomare! Ahorita venimos, ahorita venimos muy pronto. Es que le tengo que estar cortando esta madre cada tres minutos porque si no le corto, allá los patrocinadores dicen, ¡Ay, este güey no me se está pasando de pendejo y no nos quiere anunciar! Y nosotros somos los que le pagamos. Estamos son tristes, pero... Por eso, ¿verdad? Ahorita empezamos en el show de Oscar Flores.